...estilizado. Por suede Curuyucua, Tía Corrientes, Arce Baudín, bailan samba. Sobre el escenario, participantes 30, pareja Arce Baudín, bailan samba. Música Música Yo quisiera tenerte a mi lado todo el día, de mis ocultos amos, a lo más que contaría. Música 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 Yo bien sé que no me tiré, pero eso no es un motivo. Música 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 Música